Música Ese cariño que te regalé Me lo devuelves en ese momento Todos mis días que te regalé Voy a pensar que nunca lo vivimos ¿Y qué te pasó? Eres tan linda Casi un ángel Casi un ángel ¿Y qué tonto fui? Creyendo en ti Y se acabó ¿Y qué pasó? Con tu amor De tanto cariño ¿Dónde fue a parar? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Con tu amor Se marchó Se marchó Como tú Y el cariño Y el cariño ¿Dónde fue a parar? ¿Y qué pasó? Con tu amor Con tu amor De tanto cariño ¿Dónde fue a parar? ¿Dónde fue a parar? ¿Dónde fue a parar?